Hola, ¿qué tal? Pues nos da muchísimo gusto recibirlos en esta ocasión para un nuevo webinar y bueno, pues en esta ocasión estoy acompañada por mi compañera Andrea Gastelum. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Soch, sobreviviendo a esta situación. Ahí vamos, muy bien. Sí, los últimos días del confinamiento del 2020. Pues justo porque estamos en esos últimos días dijimos, queremos darles algo nuevo a los maestros, queremos que los maestros también conozcan otro tipo de herramientas y desde Digital Family, como siempre comprometidos a cambiar el futuro de la educación, pues decidimos hablar de esta herramienta que se llama CISO. Vamos a hacer como una agenda súper rápida, vamos a ir aprendiendo un poquito sobre esta plataforma, sobre esta aplicación, vamos a entender primero qué es CISO, de qué se trata, para qué sirve y vamos a conocer cuáles son sus ventajas y por supuesto vamos a ver cómo podemos implementarlo para nuestras clases virtuales y para usarlo pues dentro de la aula incluso, ¿no? Esperando ya regresar pronto al aula también que estos aprendizajes se queden con nosotros y podamos aprovecharlos al máximo desde allá. Andrea, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué se trata esta aplicación? ¿Para qué nos sirve? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que entender de CISO es que es un creador y gestor de portafolios digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a permitir tener en orden todos los trabajos que estemos dejando para nuestros alumnos, nuestros estudiantes y también que tiene un ciclo de aprendizaje entre estudiantes, maestros y familia. Esto quiere decir que tanto el maestro como la familia van a poder estar viendo también los trabajos de cada uno de los estudiantes y en ciertas modalidades incluso los estudiantes van a poder ver los trabajos que se están subiendo y todas las interacciones que hay. Ok, Andrea, pues está padrísimo esta plataforma, es un portafolio, es una plataforma también para los papás. Creo que esto suena muy interesante. ¿Por qué no nos platicas también cuáles son las ventajas frente a otro tipo de aplicaciones similares, no? Bueno, tiene muchísimas ventajas y de esto sí podríamos hablar horas y horas, pero vamos a resumirlas un poco. La principal es que la interfaz es muy sencilla y amigable. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a tener que estar navegando entre pestañas, entre enlaces para poder encontrar las cosas que nosotros queremos encontrar en ese momento. Ok. Otra de ellas es que tiene opciones de ejercicios adecuados. Los niños pueden hacer ejercicios muy fáciles que incluyan videos, fotografías, que puedan editar encima de una fotografía ya predeterminada que nosotros les pongamos. Por ejemplo, por medio de plantillas, si estamos trabajando las letras, es muy fácil que ellos se guíen por medio de la plantilla que nosotros les creamos. Esto es una súper opción. Andy, entonces estamos viendo que esta plataforma nos va a servir sobre todo para los niños pequeños, ¿cierto? Así es. Ok, entonces pensemos en preescolar, en primaria menor o primaria baja o los primeros tres gramos de primaria. Esta plataforma, este gestor de clases nos va a servir como para apoyarlos y guiarlos de una manera más sencilla en esta transición, ¿no? ¿Cuál sería tu tercera recomendación como ventaja? La tercera ventaja es que tiene actividades prediseñadas. Está hecha como una red social. Entonces, yo puedo crear contenido y compartirlo con otros maestros y viceversa. Tiene como un compendio en el cual tú ingresas y puedes elegir ya actividades que otras personas utilizaron. Guau, eso está fabuloso porque luego los maestros también se nos acaba la imaginación cuando llegó el cansancio y decimos, ay, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pero bueno, si ya tiene como este repositorio de contenidos creados por maestros y para maestros, eso creo que está padrísimo y nos puede servir. ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar? Bueno, tenemos esta parte de la versión familia en la cual tú ingresas como familiar, como padre o madre, y puedes observar todos los movimientos que se están realizando dentro de la clase. Por supuesto que, como te decía, dependiendo de la versión en la que tú agregues a tus alumnos, es como te va a parecer. Pero puedes estar al día en cuanto a los anuncios que están dejando los maestros, en cuanto a las tareas que se han estado subiendo, si te falta alguna o si tienes que modificar alguna otra cosa. Esto también está padrísimo para los papás porque sabemos que a los papás les ha tocado aprender en esta etapa, ¿no? Así es, imagínate. ¿Tiene costo? Tiene una versión gratuita y tiene una versión premium. La premium tiene 60 días de regalo en este momento y me parece a mí que la única diferencia que tienen es una pestaña extra que se llama Skills, en la cual puedes dividir a los alumnos con sus actividades dependiendo de la habilidad que quieras crear. En realidad la diferencia no es muchísima y esto también lo puedes crear con la versión gratuita. Fabuloso. Entonces, maestros no se intimiden porque tenga costo. La versión gratuita les permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Así es. Ok. ¿Qué más ventajas tenemos por ahí? Bueno, tenemos anuncios para estudiantes y padres de familia. Esto lo tenemos dividido. Puedes hacer un anuncio general para tus alumnos, por ejemplo, cuando entregan o puedes dejarles un bonito mensaje ahí. Y también tienes esta opción para hacerlo solo a la versión de familias. Solo ellos podrían verlo. O sea, tenemos como los canales dirigidos dependiendo de la audiencia y así también facilitamos a los papás que son, pues, en muchos de los momentos a los que ayudan a los pequeñines a hacer las tareas, pues, que también no se pierdan, ¿no? Así como de ay, le estaba hablando a mí o le estaba diciendo al niño. Así es. Sí, eso pasa. Ok. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, otra de las ventajas que tiene es que podemos hacer retroalimentación en comentarios y esto me encanta. También lo podemos hacer en audio. Imagínate lo grandioso que sería para un niño escuchar tu retroalimentación de tu propia voz estando, por ejemplo, en esta situación tan lejos. Eso me parece, me parece genial. Y que todo está incluido en la misma plataforma, ¿no? Porque sabemos que desde la G Suite podemos hacer ese tipo de interacciones, pero sí nos lleva más pasos, ¿no? Y acá a veces las maestras de preescolar también, pues, tienen que pensar de por sí ya en muchas cosas para que el niño lo entienda y haga la actividad. Y entonces ahora también implementar más cosas en la retro, creo que le puede significar más tiempo, ¿no? Y CISO lo que le facilita es que incluso la retroalimentación la puedes hacer con audios y ahí está incluido sin agregar extensiones, sin agregar nada. Así es, me gusta, sí. Sí, es una ventaja grande. ¿Y solo nos sirve para la retroalimentación? No, también podemos dar instrucciones de seguimiento en una nota de audio. Esto lo vi en una de las actividades ya predeterminadas de otro maestro. Este maestro lo que hacía era poner las instrucciones escritas para que los papás tuvieran acceso a ello y también ponía las instrucciones en un audio. ¿Esto cómo nos ayuda? Imagínate cuando están aprendiendo al seguimiento de instrucciones, el papá ya sabe lo que ellos tienen que hacer y aparte les ponen el audio y el niño puede ir siguiendo las instrucciones con la voz del maestro. Entonces, me encanta. Sí, fabuloso. Y además de que, como dices, ¿no? Sentir la presencia del maestro aunque no sea ahí en el aula y no necesariamente tiene que ser por videollamadas también que a veces también es complicado para los chiquitines, ¿no? Fabuloso. ¿Qué otras? Creo que tienes dos ventajas más, así que ¿por qué no nos platicas sobre eso? Sí. La siguiente es aprobar actividades e interacciones. Esto nos ayuda muchísimo por aquello de que haya alguna broma. Todo lo que se suba como actividad o como interacción dentro de la plataforma, primero pasa por tu filtro. Primero te aparece a ti que tienes una nueva publicación, por así decirlo, y tienes que aprobarlas, revisarlas o también lo que puedes hacer en caso de que sean trabajos es hacer como un borrador. En vez de publicarla puedes hacer las correcciones y devolvérselo al alumno para que pueda, pues, arreglarlas, corregirlas y después ya te lo envío a ti de nuevo. Ok. Esto también está muy interesante. Y como última ventaja, ¿cuál destacarías? ¡Ay! Ahora sí les voy a hablar abiertamente de cómo agregar alumnos a CISO. Nos da diferentes opciones. Una es la clásica que conocemos en la cual tú compartes el código de clase que tiene una duración de una semana, este código. Cada semana se va cambiando. Entonces lo que hacen es ingresar a la página de CISO y ingresan su correo electrónico y después ingresan este código que tú les brindas. Esa es la forma más sencilla y la que todos conocemos, ¿cierto? Sí. Ok. Pero también tenemos esta opción en la cual tú puedes hacer una modalidad uno a uno. Es decir, que va a ser un tipo de clase privada o personalizada en la cual tú le das un código al niño, precisamente, y este código lo va a utilizar como si fuera su contraseña. No necesita ingresar su correo electrónico. Esta es una opción que agregaron ahora que estamos pasando por la contingencia y se llama Aprendizaje en Casa. Ok. Entonces puedes poner una lista así como en un blog de notas y poner uno, tú tal cual, el nombre de María, otro Ana, otro Pedro. Y lo que haces después es descargar una hoja en la cual te brinda los códigos para cada uno de ellos ya con nombre. Entonces tú ahí ya tienes registro de qué código es de cada uno. Y este lo van a usar como si fuera contraseña. ¿Sabes? Entonces tú lo único que haces es como hacer tu lista de alumnos en este blog de notas y automáticamente CISO te genera esos códigos exclusivos para cada uno de ellos. Así es. Andrea, ¿y no te vas a llenar como de mil clases en CISO para cada uno de tus alumnos o cómo funciona? No. Lo que sucede aquí es que en la interfaz de CISO, en la parte derecha tú tienes una columna con los nombres de cada uno de tus alumnos acomodados. Ellos no pueden ver eso. Cuando ellos ingresan solo ven la clase y no ven a los compañeros en esta modalidad para ingresarlos. Pero tú sí puedes verlos a cada uno por nombre y puedes ver sus carpetas. Te sigue apareciendo de la misma manera a ti. Y, pues, eso está padrísimo porque también es una manera diferente también de trabajar con ellos y de ir, pues, fortaleciendo también su ciudadanía digital. Por este tema de que les da su código exclusivo, pues, ya saben que solamente va a servir para eso. Y, por ejemplo, esto que decías de ingresar con tu cuenta de correo en la forma más tradicional, esta cuenta puede ser una cuenta de Google, ¿cierto? Así es. Tiene ya directamente el ingresar con una cuenta de Google, como te aparece ahí. Y tú ingresas tus datos. Si tienes cuenta institucional, pues, esta sería una ventaja enorme porque tendría aún más seguridad. Entonces, sí puedes hacerlo de esa manera. Entonces, esto queda, está muy bien porque sabemos que la cuenta de Google for Education también nos puede servir para una plataforma como CISO, ¿no? Que es una de las ventajas de que las escuelas, pues, generen su cuenta educativa porque, a lo mejor, los chiquitines pueden trabajar con esta plataforma, pero luego ya van a migrar a otras plataformas, como lo puede ser Classroom. Y ellos conocen un poco la lógica de seguir instrucciones, de enviar las tareas, de recibir retroalimentación de los alumnos, pero ya lo van a hacer desde la plataforma nativa de Google, que es Classroom, y ya van a entender que también hay otras formas de trabajar en línea, ¿no? A mí me parece que es un buen entrenamiento, ¿no crees, Andrea? Sí, por supuesto. A mí también me lo parece. Incluso en estas distintas maneras de agregar actividades, tiene la opción de jalar archivos directamente desde Drive. Entonces, también, si tenemos archivos seguros nosotros como maestros, o ya trabajamos algunos archivos con los padres y madres de familia o con nuestros alumnos, podemos pedirles que lo hagan desde Google Drive. Perfecto. Y, bueno, ¿cuáles serían los ejemplos que tú propones para usar esta plataforma de CISO en el aula, pensando, pues, en los niños de preescolar? Bueno, dentro del aula me parece, pues, que podríamos hacer actividades interactivas, podríamos dejarles las actividades, hacerlas en equipo, y ellos pueden hacerlo en un dispositivo, ya sea computadora, tablet, o en caso de que usen algún tipo de celular, pueden hacerlo en el aula y va quedando el registro dentro de la carpeta. Y también podemos hacerlo con las tareas. Creo que esto es muy sencillo de hacer porque ya no vamos a tener que escribirles todas las instrucciones, explicarles todas las instrucciones y perder clase en este tipo de cosas que hacíamos anteriormente. Esto lo podemos aprovechar para hacer nuevas cosas, nuevas actividades y ya dejarles las instrucciones en la plataforma, ¿sabes? Entonces me encanta. Sí, porque además estamos generando en ellos esta capacidad de autonomía y autogestión, ¿no? Que es algo de las habilidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos y que el aprendizaje blended en un futuro cercano, sabemos que se va a necesitar, pues, ya estando dentro de clases, vamos a seguir utilizando plataformas, es de las cosas que queremos seguir fomentando, ¿no? Que el alumno sea capaz de autogestionarse y de seguir un propio orden de una agenda, ¿no? Un orden del día, podría decirse. ¿Qué otras cosas puedes sugerir, Andrea? Y bueno, algo enorme, algo increíble que me gustaría también recordar es que tienes carpetas para cada alumno. O sea, la división que te hace CISO es que tengas el nombre de cada alumno y te hace la carpeta especial para ese alumno. Imagínate ya no tener que estar buscando entre todos los papeles cada uno de los trabajos de tu estudiante, ¿no? A mí me parece que es una cosa increíble porque ya tienes mejor organización y eso también te va a eficientar tus tiempos como docente, que es muy importante. Estas herramientas no solo son para que el estudiante tenga un beneficio, tú como profesor, que también veas cómo vas a gestionar tus tiempos y puedas aprovecharlos de una mejor manera con todos tus estudiantes. Entonces, esto de verdad es algo que me fascina dentro de CISO. Sí, creo que está muy padre. Digo, sabemos que hay muchas cosas que se parecen al uso con Google Classroom y creemos que se pueden complementar. Insisto, CISO está pensado sobre todo por la interfaz de la plataforma, por los elementos que contiene, por las instrucciones grabadas en audio y todo esto. Está más dirigido para los pequeñines de la escuela, ¿no? Para preescolar y para primero, segundo, tercero de primaria. Entonces, no es que estemos como ahora poniendo uno contra otro. Creemos que se pueden complementar porque la transición de usar una plataforma a otra requiere de cierto desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces, creemos que con CISO las pueden desarrollar y después van a llegar a Classroom de una mejor manera, ¿no? Pues, Andrea, creo que esto es como muchos tips, muchas recomendaciones. Por ahí estuvimos viendo capturas de pantalla en nuestra presentación. Creo que les va a servir a los maestros como para darse una idea de cómo se ve la plataforma porque a lo mejor no la conocían. Por ahí nos platicaba Dani Santibáñez que CISO refiere justo a este tema del juego, ¿no? Del sube y baja. Entonces, en verdad está pensado y dirigido para estos niños chiquitos, ¿no? Entonces, si no conocen esta aplicación, por favor, búsquenla, googleenla. Ya vieron un poco la interfaz, conozconla, prueben, a lo mejor hagan una prueba. Pero si aún así sienten ganas de aprender más a fondo y de usarla de la mejor manera y sacarle el mayor beneficio, en esta última etapa que nos toca desarrollar el ciclo escolar, no sabemos cómo va a ser el próximo ciclo escolar. Así que, bueno, los invitamos a que se sigan preparando, a que se sigan capacitando ustedes docentes. Y, bueno, pues, les dejamos aquí un enlace para que se puedan inscribir si quieren recibir información sobre un curso que Digital Family preparó para ustedes. Es exclusivamente sobre CISO y es completamente dirigido a preescolares, ¿no? Entonces, pues, esperemos que les interese. Ya apareció aquí en el video, está en la presentación. Y, pues, no sé si quieras comentar algo más, Andy. Sí, claro. Me parece importante decirles, tiene la página web y, por supuesto, también tiene aplicación para cualquier tipo de celular. Entonces, podemos utilizarla de una manera más sencilla. No se asusten, no crean que van a tener que estar pegados a la computadora. No, pueden gestionarla de distintas maneras desde su aplicación móvil o desde la misma página web. Perfecto. Pues, está muy bien. Creo que en esta ocasión aprendimos una aplicación nueva, aprendimos muchas cosas diferentes y se vale seguir probando y conociendo a fondo las herramientas, ¿no? Pues, ya saben, si tienen dudas, está nuestro correo de info.digitalfamily.mx y nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y, por supuesto, no olviden darle, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo, la liga para si quieren recibir información del curso es bit.ly, con Y, diagonal, curso CISO. Pues, bueno, muchísimas gracias, Andy. Me encantó esta herramienta y espero que podamos aprender más de ella pronto. Y, por supuesto, entonces nos vemos pronto en otro video también. Chao. Chao.